Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles, con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu, y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Número 1552 del Catecismo de la Iglesia Católica En nombre de toda la Iglesia El sacerdocio ministerial no tiene solamente por tarea representar a Cristo, cabeza de la Iglesia. Ante la Asamblea de los fieles, actúa también en nombre de toda la Iglesia cuando presenta a Dios la oración de la Iglesia, y sobre todo, cuando ofrece el sacrificio eucarístico. En nombre de toda la Iglesia Expresión que no quiere decir que los sacerdotes sean los delegados de la comunidad. La oración y la ofrenda de la Iglesia son inseparables de la oración y la ofrenda de Cristo, su cabeza. Se trata siempre del culto de Cristo en y por su Iglesia. Es toda la Iglesia, cuerpo de Cristo, la que ora y se ofrece, por Él, con Él y en Él. En la unidad del Espíritu Santo, a Dios Padre, todo el cuerpo, cabeza y miembros, ora y se ofrece. Por eso quienes en este cuerpo son específicamente sus ministros, son llamados ministros no sólo de Cristo, sino también de la Iglesia. El sacerdocio ministerial puede representar a la Iglesia porque representa a Cristo. Los tres grados del sacramento del orden El ministerio eclesiástico, instituido por Dios, está ejercido en diversos órdenes que ya, desde antiguo reciben los nombres de obispos, presbíteros y diáconos. La doctrina católica, expresada en la liturgia, el magisterio y la práctica constante de la Iglesia, reconocen que existen dos grados de participación ministerial en el sacerdocio de Cristo, el episcopado y el presbiterado. El diaconado está destinado a ayudarles y a servirles. Por eso, el término sacerdos designa en el uso actual a los obispos y a los presbíteros, pero no a los diáconos. Sin embargo, la doctrina católica enseña que los grados de participación sacerdotal, episcopado y presbiterado, y el grado de servicio, diaconado, son los tres conferidos por un acto sacramental llamado ordenación, es decir, por el sacramento del orden. Que todos reciben a los diáconos como a Jesucristo, como también al obispo, que es imagen del Padre, y a los presbíteros, como al senado de Dios, y como a la asamblea de los apóstoles. Sin ellos, no se puede hablar de iglesia. La ordenación episcopal, plenitud del sacramento del orden Entre los diversos ministerios que existen en la iglesia, ocupa el primer lugar el ministerio de los obispos que, a través de una sucesión que se remonta hasta el principio, son los transmisores de la semilla apostólica. Para realizar estas funciones tan sublimes, los apóstoles se vieron enriquecidos por Cristo con la venida especial del Espíritu Santo, que descendió sobre ellos. Ellos mismos comunicaron a sus colaboradores, mediante la imposición de las manos, el don espiritual que se ha transmitido hasta nosotros en la consagración de los obispos. El Concilio Vaticano II enseña que por la consagración episcopal se recibe la plenitud del sacramento del orden. De hecho, se le llama tanto en la liturgia de la iglesia como en los santos padres, sumo sacerdocio o cumbre del ministerio sagrado. La consagración episcopal confiere, junto con la función de santificar, también las funciones de enseñar y gobernar. En efecto, por la imposición de las manos y por las palabras de la consagración, se confiere la gracia del Espíritu Santo y queda marcado con el carácter sagrado. En consecuencia, los obispos, de manera inminente y visible, hacen las veces del mismo Cristo, maestro, pastor y sacerdote, y actúan en su nombre. El Espíritu Santo que han recibido ha hecho de los obispos los verdaderos y auténticos maestros de la fe, pontífices y pastores. Uno queda constituido miembro del colegio episcopal en virtud de la consagración episcopal y por la comunión jerárquica con la cabeza y con los miembros del colegio. El carácter y la naturaleza colegial del orden episcopal se manifiestan, entre otras cosas, en la antigua práctica de la iglesia que quiere que, para la consagración de un nuevo obispo, participen varios obispos. Para la ordenación legítima de un obispo, se requiere hoy una intervención especial del obispo de Roma, por razón de su cualidad de vínculo supremo, visible de la comunión de las iglesias particulares en la iglesia una y de garante de libertad de la misma. Cada obispo tiene, como vicario de Cristo, el oficio pastoral de la iglesia particular que le ha sido confiada, pero al mismo tiempo tiene, colegialmente con todos sus hermanos, en el episcopado, la solicitud de todas las iglesias. Más, si todo obispo es propio solamente de la porción de Grey confiada a sus cuidados, su cualidad de legítimo sucesor de los apóstoles por institución divina le hace solidariamente responsable de la misión apostólica de la iglesia. Todo lo que se ha dicho explica por qué la eucaristía celebrada por el obispo tiene una significación muy especial como expresión de la iglesia reunida en torno al altar bajo la presidencia de quien representa visiblemente a Cristo, buen pastor y cabeza de su iglesia. Yo no sé si has tenido la oportunidad de escuchar predicar a un obispo. Yo puedo decir que he tenido la oportunidad de escuchar a muchísimos, muchísimos obispos e indudablemente cuando los escucho predicar hay una especie, déjame usar la palabra, una unción que tienen que realmente nos ayudan a confirmar más la fe que nosotros tenemos. La predicación de los obispos realmente nos ayuda a suscitar en nosotros la fe. Ahora, es muy posiblemente que cuando veamos al obispo caminar con su anillo, su pectoral, quizás el báculo, la mitra y todos los ornamentos que pueda tener un obispo, es muy posible que lo veamos y nos admiremos de la realeza que tiene, pero en el fondo sigue siendo un servidor para la iglesia. Por eso, todo este misterio del sacramento del orden sacerdotal no tiene otra función que simplemente ayudarnos a crecer en la fe. Nuevamente, cuando he tenido la oportunidad de platicar con un obispo o de escucharlo predicar, puedo confirmar esto mismo. Nos ayudan a crecer en la fe. ¡Gracias!